¡Tranquilos! ¡Nosotros venimos acá de manera pacífica! Lo único que queremos es que se respete el circo de Miguel Barbosa. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en el Hotel M&M. Esta es la puerta principal del Hotel M&M, en donde se han reunido algunos y pacientes de Morena. Es la exigencia de que se presenten autoridades electorales y autoridades de la FEPADE para poder constatar lo que ellos afirman. Se trata de un centro irregular y no estaría haciendo alguna práctica ilegal. Sin embargo, las autoridades electorales aún no han hecho su presencia. Hace unos momentos llegó gente del Instituto Electoral del Estado y ya ingresaron. Tuvieron la oportunidad de entrar hacia uno de los costados de este inmueble, junto con algunos representantes de Morena y también de la prensa, en donde prácticamente por los pasillos ya se ve alguna presencia policíaca también en resguardo para que nadie pueda salir de este sitio. La situación se ha tornado en algunos momentos tensa, sobre todo hace algunos minutos cuando una de las personas del equipo de Marta Erika intentó ingresar de manera pacífica. Sin embargo, fue prácticamente impedido el acceso de este lugar y prácticamente tuvo que ser, ella tuvo que caminar junto con resguardo hasta la siguiente sala, que es la que les estoy enseñando en estos momentos, en el frente. No sufrió afortunadamente lesiones, pero sí fue un momento, digamos, tenso. Aquí, bueno, pues la desinformación se está privilegiando porque no existe por el momento una... una claridad. Vamos a escuchar qué dicen. ...en estos momentos, aquí con nosotros, no caigamos en provocaciones. Ya, ya les acabamos de dar en su madre, para que entiendan. ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! La señora instructora le ingresó y este llamado ha sido prácticamente durante toda la tarde. Sin embargo, sí se presentan de repente algunos gritos y en algún momento reina la desinformación entre la misma gente que se encuentra aquí en el exterior. ¡Bravo! 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 ¡Garvos al gobernador! 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 ¡Ya trajeron! ¡Ya trajeron! ¡Ya trajeron! ¡Morena! ¡Morena arriba! ¡Morena arriba! ¡No entra! ¡No entra! Reduce en Estados Unidos! ¡Salme! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! Bueno, este es... Llegó el kit Castañón y ya se lo recibió de esta manera aquí con su pacheta de arena se ahorraron algunos objetos algunos lo llegó a golpear para ese que no continuó ¡Fuera! 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 ¡Que no entre! ¡No va a estar! ¡Fuera! 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 ¡Que no entre! ¡A ver qué pendejada va a decir! ¡Asesino! 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 ¡Que no entre! ¡No va a estar! ¡Que no entre! La situación se ha tornado un poco complicada lo están viendo Llegó el kit Castañón y bueno, pues la realidad es que no ha sido recibió de la mejor manera ha levantado las manos para decirle que no tiene nada ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Ese un kit Castañón! ¡Ese un kit Castañón! ¡Fuera! 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 ¡Arborrano! ¡Bobrocho! ¡More! ¡Logos! ¡Rockos! ¡Fuera asesinos! ¡Fuera asesinos! ¡Fuera asesinos! ¡Fuera asesinos! ¡Fuera asesinos! ¡Hey! ¡Nos quieren a provocar! ¡Nos quieren a provocar! ¡Tranquilos! Tranquilos 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 ¡Para ver... ¡Manda a tu... ¡Nos quieren entrar! ¡Lárgate! En estos momentos estamos observando cómo se hace ya prácticamente un cerco en torno a él. En este momento estamos observando cómo se hace ya prácticamente un cerco en torno a él, pero en este momento estamos observando cómo se hace ya prácticamente un cerco en torno a él. En este momento estamos observando cómo se hace prácticamente un cerco en torno a él, pero en este momento estamos observando cómo se hace prácticamente un cerco en torno a él. ah es el de la mano no no ah no 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 Esto se quedó violento, los simpatizantes de Lorena terminaron por empujar el Kid Castañón y se dan las esquinas otra vez. ¡No violencia! 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 ¡No viol prácticamente Uquit Castallón, llegó, intentó ingresar al inmueble y fue recibido, pues con algunos empujones, en algún momento se dieron algunos golpes, ustedes lo tuvieron a la vista, no pudo ingresar y todavía se encuentra allí, en algún momento se cayó y bueno, pues en estos momentos hay una situación dividida, personas que dicen que lo dejen ir y otros que no lo dejan salir, es la situación que está presentando en ese momento. El señor tiene en completo estado de ebriedad, se cayó suelito porque no puede estar ni de pie, con una vergüenza, con una vergüenza, con una vergüenza señores, con una vergüenza que también es una vergüenza señores, aquí hay una vergüenza, aquí hay una vergüenza señores, por favor, ven atrás, certificen al estado medios, vean el estado del que llegó el señor, vean el estado del que llegó el señor, señores. El señor tiene en completo estado de ebriedad, señores. ¡Ebriedad! ¡Aplausos! 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 Cierra el círculo. Cierra el círculo. No se lo puede llevar. Está ebrio. Cierra el círculo. Cierra el círculo y ábrego. Nadie lo toque. Nadie lo toque. Su pluma, su pluma. Que no lo vienes, de lo que está pasando! No lo vienes, de lo que está pasando! ¡Dale silencio! ¡Dale silencio! ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! ¡Dale! 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 La situación que se presenta y así continúa aquí en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. La situación que se presenta y así continúa en el hotel M en la capital. den fe que viene el estado de vida si no den fe presa den fe presa nada más del fondo bueno así se presenta esta situación ya van a formar una valla para dejarlo salir bueno pues hemos visto empujones hemos visto una situación complicada esta tarde sigue esto en el hotel de M&M tenemos una transmisión simultánea otro compañero de tribuna noticias está en otro ángulo de este sitio y bueno pues pueden seguir las transmisiones en vivo siguen una valla para que salga el pastor riquito castañón el secretario de seguridad pública Jesús Morales acaba de llegar y viene con dos elementos de la policía pues lo van a rescatar prácticamente partiendo que vigente 4 gustando 27 24 y 6 percioso p.g. p.g. Y que no puede hablar y que no puede decir palabras. No dice qué pasa con lo que es el único que dice. Digo, no, no, no. Vamos, señor. A veces están poniendo una valla. Digo, no quiera salir todavía. Pero ya no están invitados a salir. Estamos con los otros. Vaya, una valla, una valla. Gracias.